Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. A raíz de la confirmación de un nuevo caso positivo en Itapúa, luego de que la paciente haya pasado por varios nosocomios de la ciudad, realizándose una prueba en una clínica privada con resultado positivo, autoridades del Instituto de Previsión Social de Encarnación decidieron destinar en cuarentena a cinco personales de esta institución. Lo que más nos preocupa ahora es nuestro servicio de urgencias, no COVID, en donde de repente estamos con las camas prácticamente ocupadas en su totalidad por días, y es así que en ese sentido estamos ya muy pendientes de lo que es la terminación del módulo de la donación hecha por la familia Espino, en la que en estos días ya prácticamente va a ser un hecho que podríamos estar utilizándolo, y entonces eso también da un poquito más de capacidad a nuestro hospital para ir atendiendo a los casos de repente no sospechosos y sospechosos y la toma de muestras. A ver, a la fecha de ayer se tomaron ya medidas en cuanto al aislamiento de unos cinco personales acá de la institución y se hicieron un total de aproximadamente 16 muestras, entonces ya para ir viendo un poquito lo de la investigación que estábamos hablando ayer, de ver el nexo epidemiológico en este paciente que está internado ahora y ver la manera un poquito de ver dónde fue el origen de la infección. De alguna manera, tanto médicos, enfermería, gente de limpieza y también un internado que estuvo al lado de la paciente que finalmente dio positivo, están guardando aislamiento, y todos tuvieron algún tipo de contacto con la paciente, algunos con protección y otros sin protección, y a los que se le agiló fueron necesariamente a los que no tuvieron la protección en el nivel adecuado, ya que se trataba de un lugar de urgencias para casos no sospechosos, no sabíamos en una primera instancia de la paciente que ingresó semanas atrás que era positiva, entonces de ahora en más el protocolo es mucho más riguroso, ¿verdad? Y la toma de muestra obviamente ya ahora a todos los pacientes que ingresan al hospital con cualquier cuadro respiratorio, por más leve que sea, se le estaba haciendo ya ahora a la fecha el estudio hisopado. Así también se decidió doblegar los cuidados y medidas preventivas dentro del centro sanitario, ya que en la actualidad se encuentra una paciente con COVID positivo, recibiendo atenciones y realizando su tratamiento correspondiente.